Música Pues bueno, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Soy el doctor Juan Rabindrana Cisneros de Asier, rector aquí del Centro Universitario de Estudios Jurídicos y les damos la más cordial bienvenida. Damos también la bienvenida a todos los compañeros que nos siguen semana con semana en el Facebook. Y el día de hoy tenemos dos ponentes de lujo, al doctor Miguel Ángel Granados Atlaco, quien es el director del doctorado aquí del Centro Universitario, y la maestra Ana Karen Viviana Orozco Carbo. Ellos son coautores del libro Derecho Penal, parte general. Los que quieran adquirirlo, aquí con mucho gusto se los vamos a vender al final. Y pues bueno, el día de hoy vamos a platicar precisamente una plática de Derecho Penal, parte general. ¿Verdad? Entonces, pues sin más, para no abusar de su tiempo, tiene uso de la voz, querido doctor. Aquí lo dejamos. Listo. Gracias, muy amable. Bien, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar a trabajar con este tema. Bueno, es más un curso en realidad que una conferencia, porque la conferencia sería algo extremadamente doctrinal, muy técnico. Y la intención de nosotros es hacer una radiografía de esta parte general del derecho penal, además, que como rama de mucho interés. Y que sobre todo me interesaría generar algunas rupturas epistémicas acerca de lo que es el derecho penal. Para muchas personas el derecho penal es una rama que castiga, que lastima, que ofende, que a veces es dura. Se le ha dicho incluso que es el brazo duro del derecho en general. Y claro que es el brazo duro, pero es lo único que comparto de todo lo demás. Vamos ahorita a reordenar un poquito estas ideas para repensar al derecho penal. El derecho penal, lo primero que quiero dejar así clarísimo, cuando hablamos de derecho penal hablamos de una potestad. Una potestad que se deposita en el Estado. Al Estado, nosotros como gobernados y como elemento humano del Estado, le estamos otorgando un poder, que es el famoso gius puniente, el derecho de actuar y eventualmente inhibir las conductas que ofendan a la sociedad. ¿Cuántas conductas son lesivas y atentatorias a la vida social? Puede haber de muy diferentes naturalezas y pueden ser muy cotidianas. Desde la persona que tira un papelito, una envoltura de un caramelo, hasta aquel que priva de la vida a alguien, aquel que propicia que otros consuman drogas, aquel que merca o que saca un provecho económico mediante los servicios sexuales de otro, etc. O sea, hay muchas maneras de agredir a la sociedad. Pero no todas están en el campo del derecho penal. Es decir, no todas van a generar una ofensa social de tal magnitud que tenga que haber una respuesta del derecho penal. Y esto nos lleva entonces a la necesidad de distinguir entre lo que sería el gius puniendi enfocado al ámbito de las faltas y al ámbito de los delitos. Que son dos cosas diferentes, ¿no? Y entonces diríamos lo siguiente. Cuando hablamos de gius puniendi, estamos hablando de un derecho que los gobernados le reconocemos al Estado. ¿Cuál es ese derecho? El derecho de sancionar. De generar una respuesta fuerte. Hay un autor maravilloso, más que otra cosa, sociólogo, que se llama Max Weber, que nos habla de lo que debemos conocer como la violencia legítima. Max Weber dice, el Estado tiene el ejercicio de la violencia legítima. Está legitimado para actuar de forma violenta. ¿Pero cómo? ¿Por qué es posible esto? Ah, porque el Estado cuando lleva a cabo una reacción de esta naturaleza, lo que está haciendo es privilegiar el bien común, privilegiar el orden social, privilegiar la seguridad social. Eso es lo que está haciendo. Y entonces, cuando efectivamente un gobernado resiente la fuerza del Estado, la única forma de justificarle es que esa fuerza del Estado lo que está haciendo es luchar por reinstaurar un orden roto. Las conductas sociales pueden ser positivas o negativas. Las negativas quebrantan el orden. Piénsense ustedes formados en la fila de una tienda comercial, una horrerá, un Walmart, de este tipo de tiendas. Tranquilamente se les dé la gana de meterse en la fila. Alguien podría decir, bueno, no es ningún delito meterse en la fila. Mi abuelita siempre lo hace. Digo, la mía, no sé, la de ustedes. Pero, mi abuelita siempre lo hace. No, no, espérame, no está usando la acción de delito. Pero estamos hablando de romper el orden. Es una conducta que rompe el orden social, que atenta contra el orden social. Entonces, tenemos que pensar siempre en que el Estado antepone esa necesidad del orden social. Por eso Weber dice, hay violencia legítima para el Estado siempre que esté ponderando, ¿qué? El orden social. ¿Sí? El bien común. Una estabilidad colectiva. Bueno. ¿Qué puede pasar entonces? También va a depender de la magnitud de ese atentado contra el orden social. Y tenemos una visión que podemos llamar como una visión bipartita. Sí, hay una visión bipartita. En nuestro país, nuestro sistema jurídico comparte la llamada visión bipartita. Faltas delitos. Las faltas están en el campo de lo que llamamos nosotros el derecho administrativo sancionador. Si yo, por ejemplo, inobservo una señal de tránsito, está la luz roja, y no obstante eso sigo circulando, es una falta administrativa. Si tiro tranquilamente basura en la calle, una falta administrativa. Si orino en un árbol a los cuatro vientos, ¿sí? Es una humillación a los que me ven. No, no es cierto. Es una falta administrativa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo es ofender a la sociedad. ¿Sí? Lo ofendo. Pero no es tan grave. Es decir, podemos sobrevivir, no pasa nada. O sea, claro que no es lo mejor. Claro que lo idóneo es que tengas otra clase de conducta. ¿Sí? Pero podemos sobrevivir. En cambio, en los delitos hay otra historia. Porque aquí es donde entra nuestra fabulosa rama, la más hermosa de todas. Bueno, a excepción del derecho electoral. Pero la más hermosa de todas las ramas del derecho, que es el derecho penal. ¿Y por qué es la más hermosa de todas? Uno, porque es la que yo doy. Esa no es la razón más fuerte. Dos, porque aquí está precisamente el esfuerzo más elevado del derecho para conservar un orden. Derecho familiar. ¿No? El derecho familiar de repente dice aquellos que tengan hijos pues tendrán la obligación de darles alimentos. ¿No? El día de mañana quienes sean hijos serán padres y tendrán que darle alimentos a sus hijos y también a los padres, por supuesto, cuando envejezcan, cuando ya requieran de un apoyo, no tengan la actitud de trabajar, etcétera, etcétera. ¿No? Eso dice la ley familiar. Bueno, ¿y qué haríamos si de repente alguien inobserva este principio? Alguien que dice, no, no, no. A mí no me importa. No voy a darle alimentos al hijo. El propio derecho familiar tiene respuesta. El propio derecho familiar tiene una respuesta primero. Y el propio derecho familiar dice, ah, tienes acción legal en contra de ese deudor alimentario. ¿Sí? Y ve y demanda a tu papá. Ve y demanda a tu mamá. O papá, ve y demanda al hijo. Abuelo, ve y demanda al nieto. ¿Sí? Esa sería la primera. O incluso cónyuge. Puedes ir y demandar a tu cónyuge. Digo, para que la piensen antes de casarse, ¿no? ¿No? Porque dicen que el matrimonio es del demonio. No me consta, pero hay cosas que más vale creerlas que averiguarlas. Entonces, ¿para qué jugarle al vivo, no? Pero, claro que hay obligación alimentaria entre los cónyuges también. ¿No? Bueno. Hasta ahí, todo es una cuestión del derecho familiar. Correcto. Fuiste y demandaste a tu acreedora, a tu deudora alimentaria. Y renuncia intencionalmente al trabajo. Dice, ah, sí, pues ahora no te doy. Y a eleve. A la basura. No te doy. ¿Quién creen que le brinca? El derecho penal. Porque es un delito evadir la obligación alimentaria cuando la persona renuncia a su trabajo con esa pretensión. ¿Sí? De no cumplir con su compromiso de dar alimentos. ¿Qué hubiera pasado si el derecho familiar solo se quedara asimilando? Híjole. Oiga, ¿qué hacemos, señor juez? Pues, no sé. Híjole. Consigua otro papá. Que sí cumpla, ¿no? No, señores. Derecho penal, ahí está. ¿Sí? Les puedo poner muchos ejemplos sobre el tema. Aquí lo importante es entender que el derecho penal es la última ratio. Así hay que entenderle. Esto va a ser invariablemente la última ratio. Porque sí, efectivamente, podemos tener todo un sistema jurídico que tutele, que proteja, que salvaguarde muchas cosas. Pero sin este brazo duro del derecho se quedaría en la letra muerta. Si de por sí, aún teniendo un derecho penal, nos pasa lo que nos pasa, solo imagínense si no existiera. Porque habrá también quien diga no, 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 es que el derecho penal se queda en una cuestión casi, casi de repente poética y romántica. No, 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 no. Claro que aquí está. Porque además ese es parte del problema. ¿Cómo vemos al derecho penal? ¿Cómo lo vemos? Porque si lo vemos como en el momento de que ¡Ah, a ver este! ¡Robó! ¡Pum! No, no, el derecho penal está desde antes. El derecho penal está aquí. Aquí está el derecho penal. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Quién le está agarrando algo a alguien aquí? ¿O qué me agarraron? Por eso sentí calientito. No, no, no. El derecho penal está aquí. Está aquí. ¿Sí? ¿En quién está? En todos nosotros. En todo lo que nos rodea está en el hecho de que yo por eso ¿Sí? No estoy tomando objetos ajenos. En el momento en que yo respeto la propiedad del otro aquí está el derecho penal. Porque ese es el problema fundamental. y por eso es tan importante este tema de decir la parte general del derecho penal. Ahorita van a ver. La última razón. La razón última del Estado. O sea, es el último momento. Ya fallaron otras ramas del derecho y viene el derecho penal. ¿No? A ver. Entonces, fíjense bien. cuando hablamos de la parte general ¿Sí? Es porque nos vamos a referir a los temas que voy a poner ahorita de este lado. Porque también en cuanto al derecho penal tenemos dos. Parte general y la parte especial. En la parte general de lo que se trata es que abundemos en cuatro grandes temas. Cuatro temas muy importantes. ¿Sí? que serían la teoría de la norma penal. Y ahorita vamos a ver cómo voy a decir algo súper fuerte para varios de ustedes. El derecho penal no castiga, ¿eh? Aunque de repente salgan a los cuatro vientos a ocho columnas y digan ¿Eh, eh, qué? Vamos a castigar a lo culpable. Decirle ¿No te vendría mal una clasecita de derecho penal con granados? Para que sepas qué tranza con tu vida. Sí, o sea el derecho penal no es para castigar. Porque yo les preguntaría ¿Quién en su sano juicio construye algo para dañarse a sí mismo? ¿Quién en su sano juicio? Ya sé que puede haber más de uno hay medio locochón y algún emo y esas cosas raras de esas tribus urbanas intensas. Pero la gran pregunta es esa. ¿Quién en su sano juicio hace eso? Construye algo para dañarse. ¿Qué sociedad en su sano juicio crea reglas, leyes para fastidiarse a sí mismo? ¿Quién en su sano juicio lo hace? Nadie. Entonces ¿por qué pensar que el derecho penal castiga? El derecho penal tiene dos momentos. Un momento que es el de aquí el momento preventivo de decir respeta la vida del otro respeta la integridad corporal del otro respeta el patrimonio del otro respeta la libertad sexual del otro respeta su libertad personal por eso diría que el derecho penal está aquí porque ninguno de nosotros está llevando a cabo una conducta ilícita o al menos eso espero menos arriba chicos de allá atrás no sí o sea derecho penal aquí está ¿cuál es el segundo momento? Ah cuando un espíritu basado en esto que es muy humano que se llama no la voy a poner para borrarla otra vez intemperancia cuando nos rebasan los apetitos insanos si ahorita hicieras un ejército y les preguntara chicos levanten la mano aquellos que jamás jamás en this life han sentido las ganas de cometer un delito más o menos no 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 que alguien diga por mi mente jamás ha pasado la intención de cometer un delito ni he querido hacerlo ni volveré a querer hacerlo señores ¿y por qué no lo han hecho? ¿no? ¿por qué han ido a golpear a su rival de amores? ¿sí? ¿por qué los chicos no vieron una chica frondosa pasar junto a ellos y no fueron y tocaron alguna de sus zonas non santas? ¿por qué no lo hicieron? pues dices hoy merezco ¿no? pues es sábado hoy toca ¿por qué no lo hicieron? ¿por qué? ¿qué nos detiene? ¿saben qué nos detiene? lo contrario a esto la temperancia temperamos nuestro ánimo temperamos nuestra conducta claro que nos dan ganas de acercar a alguien por supuesto claro que nos dan sobra las ganas de cachetearnos a alguna vecina ¿no? alguna que ande ahí perreando a nuestro gordo claro que sí ¿por qué no lo hemos hecho? temperancia ¡ah! pero hay espíritus que están rebasados por esto ¿no? y entonces la intemperancia los lleva a qué a cometer conductas ajenas al orden social y conductas que ofenden al orden social ¿sí? ofensivas del orden social y esos señores cuando el estado dice esta conducta es de tal magnitud dañosa la sociedad que debo calificar como delito lo que está haciendo es enriquecer una de las partes del derecho penal que es esta la parte especial porque en la parte especial precisamente tenemos a los delitos ya como tales y el estado toma decisiones y dice aquí voy a incorporar una conducta en abstracto abstractamente la voy a poner recuerden ustedes y si no noticias hay un principio constitucional fundamental para entender el derecho penal que es el de nullum crimen sin el legem no hay delito sin una ley que lo establezca y entonces el estado dice pongámoslo en blanco y negro comete el delito de homicidio el que priva de la vida a otro dice el artículo 203 del código penal federal 302 del código penal federal y el 123 del código penal para la ciudad de México vigente dice al que prive de la vida a otro se le impondrán de 8 a 20 años de prisión ahí está ahí está en blanco y negro una conducta en abstracto descrita ¿sí? descrita en abstracto que de llevarse al plano de los hechos ahí hablaremos entonces de un delito pero ¿qué me dijo primero la norma penal? la norma penal me dijo primero respeta la vida no van a ver en la ley penal la norma hay que escarbarle hay que inferirla de la ley penal si la ley penal dice al que realice copula con otro mediante violencia física o moral se le impondrán de 6 a 17 años de prisión eso se llama violación ¿sí? 134 código penal vigente para la ciudad de México cuando dice eso ¿qué me está pidiendo que yo haga? que respete ¿qué? respetar la libertad sexual respeta la libertad sexual del otro cuidadito y se te ocurra no respetarla porque mira acá está te estoy avisando te estoy avisando al que realice copula mediante violencia físico moral 6 a 17 años de prisión estás avisado ¿se dan cuenta? entonces no es tanto que se quiera castigar es que debe haber una respuesta del estado para sancionar sancionar vamos a sancionar por eso cuando hablamos de la norma penal lo que tenemos es ¿sí? voy a borrar esta palabra lo que tenemos que analizar cuando hablamos de la norma penal es precisamente su condición normativa lo que le da apoyo al derecho penal que sería como en cualquier norma esto es algo genérico o sea habláramos de derecho penal habláramos de derecho civil derecho laboral hasta el derecho agrario entra o sea la rama que digamos tendría que ser un supuesto y una consecuencia y esa consecuencia es lo que todos conocemos como sanción todo supuesto prevé una consecuencia todo supuesto cuando pasa al plano del ser se convierte en un hecho que sería un hecho en este caso jurídico que es lo que nos importa hablando del derecho hablamos de hechos jurídicos ¿sí? pero a todo hecho jurídico le corresponde una sanción ¿sí? insisto no piensen ahorita en derecho penal nada más denme la licencia dos minutos de no pensar en derecho penal piensen en cualquier rama del derecho la que ustedes quieran ahí está ¿sí? ahora ¿cuál es la diferencia? que cuando hablamos de la norma penal vamos a hablar de que el supuesto este supuesto se llama tipo y esta consecuencia se llama punibilidad y esa es la gran diferencia la norma penal tiene sus nombres ¿no? en los generales supuesto consecuencia hablando de derecho penal tipo punibilidad tipo punibilidad y el tipo es lo que ya les dije esa descripción objetiva que hace el legislador de una conducta antisocial ¿sí? de una conducta antisocial que por supuesto lo que busco a través de la norma penal es primero ponenciar ¿sí? ponderar un bien jurídico el derecho penal está hecho para proteger bienes jurídicos caros para la sociedad por eso no es una falta es un delito en la falta hay un bien jurídico pero es un bien jurídico vamos a decirlo así leve ligero no tan grave pero el derecho penal sí porque cuando tutelo la vida cuando tutelo la integridad corporal cuando tutelo las libertades estoy hablando de cosas esenciales para la vida social ¿ustedes se imaginan una vida social en la que cualquiera tenga derecho a llevar a cabo la conducta que se le dé la gana sobre ustedes? ¿se imaginan una vida social así? ¿se imaginan así? dicen que en Nueva York hay un lugar que se llama el cuarto oscuro no todo el mundo se mete no hay luces y ahí pasa lo que deba pasar y si no te pegas a la pared pues ya ni caminar puedes después pero eso es diferente porque cada quien voluntariamente accede a ese espacio pero aquí no imagínense que pudiera pasar eso imagínense que ahorita saliéramos y de repente dijéramos me gusta el carro que está y me lo llevo no podemos hacer eso porque la vida social solo se puede garantizar a través de un orden que la rija debe haber un orden el derecho es el máximo factor de orden social es el máximo factor de orden social ¿sí? por eso es tan importante el derecho pero el derecho penal insisto al ser la última ratio se convierte entonces en un derecho ineludible en un derecho súper importante un derecho fundamental fundamental para esa vida social queremos vida social tenemos que ceñirnos a ciertas reglas la primera regla me dice ¿qué debo hacer? por eso es la norma ¿sí? la norma recoge un bien jurídico alberga un bien jurídico lo protege lo tutela lo salvaguarda y por eso se construye esta forma tipo punibilidad el tipo como una conducta abstracta la punibilidad como una consecuencia que también está establecida abstractamente que cuando bajan a la ley penal que ese es el otro rubro de estos rubros teoría de la norma penal teoría de la ley penal cuando baja a la ley penal ya es porque lo estamos poniendo en blanco y negro porque si no lo ponemos en blanco y negro ¿qué puede suceder? ¿sí? pues que simplemente yo no me siento obligado a respetar la norma no podría pasar o sea ¿en qué momento podemos confiar en la honestidad en la honestidad de otro ser humano que diga no si tienes razón yo sé que eso está mal yo sé que no debo hacer cierta cosa sé que tengo que abstenerme sé que tengo que respetarte cierta libertad si no te lo pongo en blanco y negro porque no se les olvide que nuestra tradición jurídica es una tradición jurídica romano-germánica romano-canónica donde la fuente esencial es la ley y por eso el principio del 14 constitucional nullum crimen sine legem no hay pena no hay delito sin ley que se complementa con el nullum puena sine legem no hay pena si también no está establecida en una ley por eso la ley es la fuente más importante del derecho penal ¿estamos claros? bueno bien entonces continúo la teoría de la norma penal nos habla de lo que es el tipo de lo que es la punibilidad vendría como otro de los temas de la parte general la teoría de la ley penal de la ley penal que esto insisto ya nos habla ¿no? de cómo esto no se queda solo en una visión normativa de ontológica ¿sí? sino que la vamos a hacer posible vamos a hacer posible que pase del mundo normativo al mundo fáctico ¿sí? una cosa es que yo te diga cómo deben ser las cosas y otra cosa es cómo son en un mundo ideal en un mundo perfecto no habría necesidad de esto porque bastaría con que estableciéramos la norma y si cada quien la acatara no sería necesario esto ¿sí? pero se convierte en una necesidad del sistema jurídico poner en blanco y negro las cosas ¿sí? y entonces esto deja de tener una visión meramente normativa cuando ya lo plasmamos en el vehículo para pasar al mundo fáctico que sería la ley y entonces a la hora que ponemos la palabra ley penal aquí lo que podemos hacer es esto decir a ver esto que está arriba ¿sí? es el mundo del deber ser la ley penal es un tamiz para pasar al mundo del ser ¿sí? es un tamiz es decir yo no puedo pasar al mundo del ser si no tengo un instrumento que me permita bajar del deber ser al ser que ese instrumento se llama chicos ley penal ese es nuestro instrumento ¿sí? bueno y entonces ya en el mundo del ser esto que aquí se llamó tipo a través de la ley a la hora que se actualiza se va a llamar delito y esto que se llamó punibilidad pasa por el tamiz de la ley penal al mundo del ser y se llama pena delito pena por eso hablo de los dos grandes momentos del derecho penal uno en la prevención normativa y otro en la aplicación fáctica ¿sí? mientras sigamos en el deber ser todo está bien pero en el momento que fallemos en la vida social tenemos que pasar al plano fáctico al plano del ser se dan cuenta y entonces aquí es cuando ya hablamos de delito cuidado si yo preguntara en alguna clase de penal a mis alumnos y les dijera chicos ¿cuántos delitos tiene el código penal? yo esperaría si aprendieron de mí algo una respuesta súper importante Alexa ninguno ninguno ¿cómo? pero tiene un montón de artículos y del 123 en adelante dice que es la parte especial y empieza a establecer una serie de figuras delictivas a ver, a ver, a ver es que no nos estaríamos entendiendo si dijimos que el delito está en el mundo del ser ¿cuándo hay un delito? hasta que pasan las cosas hasta que suceden las cosas ¿sí? y en el momento en que una tipa se pone ebria toma su carro se escapa y no quiere pagar la cuenta en la birria me han contado que algo así pasó ¿sí? y atropella todo el que se le pone enfrente eso ya estamos aquí ella falló un deber ella falló un deber el deber de respetar la vida de los demás el deber de no alterar la salud de otros el deber de respetar el patrimonio de los demás ella falló a eso y luego ¿qué sucedió? fraguó en el plano fáctico el delito ¿se dan cuenta? entonces no hay delito si no estamos hablando del plano del ser ya en el ser aparecen los delitos ¿sí? lo que eso es que doctrinalmente hablando cuando hablamos cuando nosotros nos referimos a las figuras delictivas se les llama delitos ¿no? y el delito de homicidio el delito de robo y hay un curso que llama delitos en particular bueno es que es la alusión a esta posibilidad de que pasen al plano fáctico las figuras pero en el sentido estricto hablamos de figuras delictivas ¿sí? pero hasta que llegamos al plano fáctico vamos a hablar de delitos por eso la ley penal se equivoca recurrentemente también cuando de repente habla y dice el delincuente a ver espérame espérame ¿quién es delincuente? no, no levanten la mano ustedes ¿quién es delincuente? el que comete un delito ¿y cuándo podemos tener la seguridad de que alguien comete un delito? pero la plena seguridad ¿hasta cuándo? no, hasta que hay una sentencia definitiva inatacable que diga fulanito de tele responsable penalmente hasta ese momento podemos decir ahora sí tú eres delincuente ¿se dan cuenta? pero fíjense esto es muy importante porque un delito ¿quién lo comete? un delincuente ¿por qué tenemos que esperar hasta que se agote toda una secuela procesal en la que ya no haya alternativas jurídicas a favor del sujeto? ¿por qué antes no podemos calificarlo de esa forma? ¿sí? estaremos prejuzgando pero si el propio Estado con todo su aparato judicial y toda su parafernalia judicial ya agotó las instancias todas las posibilidades y dijo efectivamente mi chavo la debes ese es un delincuente y lo que hiciste fue un delito luego ¿qué merece? la pena ¿de dónde nos sacamos la pena? no, no en el bar no me abandonó mi gordo me voy al bar a sacarme las penas no, no, no ¿de dónde sacamos la pena? la pena la sacamos de la punibilidad porque la punibilidad es otra prevención al que prive de la vida trastemporal de 8 a 20 años de prisión punibilidad es una prevención ¿alguien se la estamos aplicando? no no es hipotético el asunto el asunto es hipotético otra vez está en el deber es hipotético ah ahora sí Mario Agurto priva de la vida a Luis Donaldo Colosio ya es un hecho ya es algo concreto específico preciso individualizado ¿sí? después de agotar toda la secuela llegamos a la conclusión de que el sujeto es responsable penalmente ah ¿qué le toca? vamos a revisar la punibilidad si la punibilidad en el caso del homicidio calificado decía en aquel tiempo 20 a 50 años ¿sí? entonces la pena tendrá que ir de 20 a 50 años ¿cuánto le pones jefe? ¿cuánto le pones señor juez? ¿cuánto le va a poner usted? ah tomando en cuenta todas las circunstancias concomitantes a la conducta delictiva 50 años ¿está bien? y entonces la pena ya es esa individualización que se hace de la sanción ya se dieron cuenta cómo son los momentos distintos uno es la punibilidad que sería la amenaza de sanción y otra ya es la pena misma que ya es la imposición de la sanción a un caso concreto directo específico particular individual ¿sí? 50 años 45 42 no sé acuérdense ustedes que el único límite que tiene el juez es que no puede ni poner menos de lo que se diga ni más si tengo un parámetro de 20 a 50 es donde me puedo mover del 20 al 50 oye pobrecito me cayó bien ponle 15 no 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 la ley es muy clara 20 es lo menos oye no maldito desgraciado como nos robó un méxico que no conocimos por matar a colados ya ven que dicen todo ese show ¿no? ALB no importa ¿sí? lo más que le puedes poner es 50 por eso esos parámetros son muy importantes también porque un juzgador debe tener ese margen porque chicos deben saberlo claramente no hay dos casos iguales jamás jamás no hay dos condiciones iguales jamás por eso el hecho de que se trata de diferentes circunstancias condiciones sujetos y demás tiempo diferente momento histórico todo cambia todo se cambia entonces por muy semejantes sean las condiciones no hay manera de pensar en que podríamos decir bueno cada vez que esto pase le ponemos tanto no tenemos que contar con ese mínimo y ese máximo ¿no? previsto en la punibilidad para que el juzgador ahí se mueva en ese margen en ese margen se mueva no se trata de una condición volitiva no se trata de una condición caprichosa no, no, no el juez tiene obligación de considerar prácticamente todo lo que está en el entorno de esa conducta delictiva tiene que evaluarlo tiene que valorarlo todo y por eso puede llegar a esta conclusión de decir cuánto le corresponde de pena ya a determinado individuo por haber llevado a cabo determinada conducta delictiva ¿se entiende? bueno muy bien entonces eso sería por lo que hace a las dos primeras partes que sería insisto el tema de la teoría de la norma penal teoría de la ley penal de aquí dentro de lo que es la parte general también podemos derivar lo que se llama la teoría de la pena a ver el sistema penal mexicano regularmente hasta hace apenas un par de años tal vez un poquito más ¿sí? había descansado esencialmente en una clase de pena la pena privativa de libertad ¿sí? parecía que de repente todo lo que fuera derecho penal era cárcel tambo ¿sí? prisión hemos transitado hacia otra visión afortunadamente ¿sí? una vez que termine esto voy a retomar un poquito el tema de lo que es la evolución del derecho penal grosso modo así rapidito pero uno de los grandes méritos del derecho penal moderno es que ya no nos estamos visualizando necesariamente en función de la prisión sino de otros medios que permitan también llevar a cabo un ejercicio sancionatorio sobre el gobernado que ha sido intemperante pero sin que necesariamente se traduzca en prisión y entonces la teoría de la pena lo que ha hecho es precisamente desarrollar una serie de posibilidades punitivas que la punibilidad ¿sí? al traducirse en pena no solo sea prisión sino muchas otras alternativas ¿no? tenemos un catálogo de penas en el código penal vigente para la ciudad de México donde uno puede darse cuenta de cómo es esa dirección del tema o sea cómo estamos visualizando de diferente forma el derecho penal ¿no? y entonces ¿qué sucede? pues que puede haber por ejemplo penas pecuniarias ¿no? sanciones económicas de carácter económico o lo que llamamos la multa ¿sí? puede haber restricciones en cuanto a ir a determinados lugares puede haber incluso incluso hasta una alternativa es hasta el trabajo en favor de la comunidad en fin o sea hay una serie de penas pero eso lo establece la teoría de la pena ¿sí? eso es lo que nos va diciendo las diferentes posibilidades para que si bien es cierto el sujeto ha cometido un delito la respuesta estatal no necesariamente nos va a ayudar la pena de prisión aunque recuerden ustedes algo muy importante le hemos privilegiado porque también la constitución sostiene algo muy importante ¿sí? y esto tiene que echar por tierra la visión de castigar también ¿qué se pretende con la persona a la que se le impone una pena a través de este derecho penal? ¿qué queremos de él? ¿alguien sabe qué queremos de él? ¿y cómo lo hacemos para que no vuelva a ponerse intenso y porque para que tenga una conducta temperante ¿no? viva una vida temperada ¿no? ¿qué tenemos que hacer? ¿qué necesitamos? ¿y tratamiento? tratamiento efectivamente la pena es tratamiento la pena no es castigo la pena es tratamiento ¿sí? la pena lo que busca es que el sujeto sea apto para la vida social y lo que se pretende es una reinserción social ¿sí? ¿por qué lo sacamos de la sociedad? porque no estás funcionando mi chavo la estás afectando con tus conductas a ver vente para acá ven para acá a ver ¿sí? en términos así muy modernos te voy a chulear ¿no? así como chuleas la máquina chuleas el carro chuleas vamos a chulearlo ¿no? ya sé lo que están pensando algunos oigan pero es en serio si uno va a la cárcel y están súper intensos y ya vi la serie esa del recluso y ya vi la cuarta compañía y esas películas de súper intensas me está usted engañando no, no te estoy engañando una cosa es lo que realmente pasa y otra es lo que queremos hacer son dos cosas diferentes lo que queremos hacer con el derecho penal ha chocado con la realidad porque una cosa es que pretendamos que se reinserte el sujeto en la vida social y otra es que estemos haciendo lo que tenemos que hacer para hacerlo para lograrlo ¿se me explicó? ahí es donde estamos mal o sea no hemos pensado en el derecho ejecutivo penal que es donde va asociada la teoría de la pena el derecho ejecutivo penal no hemos hecho nuestra tarea aquí se trató de hablar de un nuevo sistema penal y no sé qué tanto pues sí pero nadie pensó en las penas ¿cómo estamos sancionando? realmente estamos generando condiciones para que el sujeto regrese a la sociedad o seguir haciendo esa oveja descarriada nada más que ahora con piel de cordero shineada nada más ¿no? se dan cuenta entonces esa parte claro estoy consciente no crean que vengo a hablar desde poesía penal ¿no? sin embargo si es importante que ustedes como estudiantes y estudios del derecho tengan muy claro la finalidad de la pena no es fastidiar a nadie la finalidad de la pena es que el sujeto sea apto para la vida social que sea susceptible de regresar a esa vida colectiva a esa vida colectiva ¿no? que esté en condiciones de compartir y compartirse en esa vida colectiva ¿se entiende? entonces lo lamentable ¿qué es? que efectivamente las prisiones no están funcionando que efectivamente de repente el que entró sabiendo robar ahora sabe robar matar, violar y demás ¿no? se convierte en verdaderas academias del delito bueno eso digamos que lo preferible habría sido que no sucediera ¿sí? y también lo preferible es precisamente que busquemos esas alternativas punitivas que si nos permitan pensar en una posibilidad en que sea real la posibilidad de una reinserción social pero la cuestión es clarísima la reinserción social se basa en el trabajo la capacitación el deporte la salud en el marco de los derechos humanos eso dice la constitución respecto al tema ¿sí? y esto no le suena bello desde la visión desde la misión constitucional y la visión constitucional bueno pues entonces nos estaríamos entendiendo insisto que es ese yuspuniendi ¿sí? ese derecho del estado ¿no? entonces hay que rehacer estas 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 visiones del derecho penal ¿no? y es parte de la misión que yo tengo con base en esto que he trabajado con ustedes bien y por último por último en este esquema tenemos pues a la estrella de esta de este curso que sería nada más y nada menos que la teoría del delito ¿sí? que esa deriva ¿no? precisamente de una necesidad de que estas conductas antisociales sean perfectamente estudiadas perfectamente entendidas y sobre todo delimitadas la teoría del delito todo delito es una conducta antisocial todo delito es una conducta antisocial ¿sí? y todo delito ya lo dijimos debe estar claramente establecido en la ley como antecedente en el tipo ¿no? para que podamos pensarle si hubiera una conducta que reprobáramos una conducta que se les haya ocurrido que digan pues esta conducta es reprobable ¿no? vamos a pensar tener relaciones sexuales con una chica de 18 años más de una puso cara de hora no se lleve ¿y yo por qué? porque es delito ¿no? se llama pederastia tener relaciones en el código penal federal con una persona menor de 18 años eso dice el código penal federal el código penal para la salud de México no dice eso habla de corrupción de menores pero el federal si dice tener relaciones sexuales con una persona menor de edad es pederastia y es delito ¿por qué no a 18? o al revés ¿por qué no de los 16 para arriba? o 17 o 15 ¿por qué no? o sea ¿qué marca la diferencia con estas conductas? ¿sí? bueno es muy sencillo los valores culturales ¿por qué el adulterio ya no es delito? es una cosa tan hermosa digo el derecho penal y sancionar ciertas cosas pero adulterio ¿por qué no es delito? y ahora ya es deleite y es una bellísima práctica de todas las familias mexicanas ¿por qué no es delito el adulterio? ¿qué fue lo que pasó ahí? ¿qué le pasó al derecho penal? ¿se quedó dormido? ¿qué transabanda? yo les voy a decir ¿por qué? valores culturales otra vez ¿sí? son cuestiones culturales ¿por qué en algunos estados de la república que esto tiene que ver con el sistema federalista que tenemos en México que cada entidad federativa puede definir sus respectivos delitos del orden común los locales vamos a decirlo así porque también hay delitos de carácter federal pero por lo que hace a los locales cada entidad puede definirlos y me parece que así debe seguir siendo así pero bueno ¿por qué hay estados de la república donde de plano el aborto es parejito y no distingue si eventualmente como en el caso de la Ciudad de México que la mujer preñada decida interrumpir la vida del producto dentro de las 12 primeras semanas de embarazo porque así lo dice nuestro código cuando se interrumpa la vida del producto entre las 12 semanas de las primeras 12 semanas no es delito siempre que lo haga ¿quién? la mujer preñada si lo hace un tercero siempre es delito sin consentimiento de la mujer preñada se dan cuenta y porque hay estados donde son radicales y dicen no, no, no aquí nadie aporta o al revés los que dicen el que quiera y como quiera ¿por qué? ¿por qué pasa esto? visiones culturales son visiones culturales eso tiene mucho que ver nuestra visión cultural ¿sí? ¿por qué algunos países consideran en su esquema punitivo la pena de muerte? ayer apenas estaba yo escuchando las noticias que empiezan algunas voces a decir que no que sí que en México haya pena de muerte para ciertos delitos y yo me pongo a pensar y digo pena de muerte ¿para quién? me opongo rotundamente a la pena de muerte para los seres humanos pero cuando un ente que camina y que anda deambulando se muestra como todo menos como ser humano ahí tenemos que pensarle no sé si me explico los derechos humanos son para los humanos no para cualquiera que tenga dos patas esto hay que reflexionarlo ¿no? sin embargo tampoco hay que tapar el sol con un dedo somos un país abolicionista y hemos firmado cualquier catena de tratados y convenciones internacionales donde ya asumimos el hecho de no tener en nuestro catálogo de penas la pena de muerte aguas con esa parte no nos dejen engañar porque luego vienen los partidos políticos y dicen pena de muerte a los violadores ya dicen los los pachecos del verde ¿no? que pena de muerte a los violadores acá andamos chile queremos matarlos ¿no? entonces a verga espérate te tengo malas noticias somos abolicionistas viejo no prometas lo que no se va a poder hacer no lo prometas ¿no? pero bueno retomando entonces ¿qué es lo que sucede? sucede que hay una determinación del fondo del fondo axiológico del fondo valorativo a través de las propias sociedades las sociedades van determinando el alcance punitivo ¿sí? ¿qué figuras delictivas por ejemplo el feminicidio? ¿por qué acaba de venir una reforma al código penal en el que se incrementa la punibilidad del feminicidio? ojo a pesar de que está acreditado a nivel mundial que aumentar las punibilidades no sirve para maldita la cosa ¿eh? pero bueno vamos a pensar que nos funcionara digo el mejor deseo es que funcione pero la realidad dice otra cosa ¿por qué? ¿por qué se hace? porque estamos viendo la recurrencia del delito ¿no? porque estamos observando que esta es una sociedad agresiva por naturaleza hacia la mujer ¿qué necesitamos? protegerla mejor cuidarla más ¿sí? entonces en ese sentido habría una justificación en ese fondo en ese fondo de la visión cultural que tenemos como sociedad ¿se dan cuenta? entonces no perdamos de vista eso ¿eh? el fondo de toda figura delictiva es un fondo cultural un fondo axiológico ¿qué valor es pondero como sociedad? ¿qué valor es privilegio como sociedad? para decir aquí habrá una protección una tutela penal aquí no ¿sí? en el adulterio les digo algo yo nunca estuve convencido de que el derecho penal se metiera en esas cosas porque para mí ¿quién es el derecho penal para andar vigilando la fidelidad de la gente? ¿no? el que está torcido está torcido el que es perro chato es perro chato y pues ni modo ¿no? ya ahí sabrá cada quien sus conductas ¿no? insanas y apetitos carnales bajos ¿sale? bueno muy bien entonces ¿sí? ¿unca me sigo? ¿no? ¿por qué? ¿el final del libro? ¿el que? ¿el libro? ok bueno muy bien vamos a la teoría del delito entonces a ver primero ¿qué es un delito? la ley penal dice el código penal federal dice que el delito es la el acto de omisión que sancionan las leyes penales gracias no me dijiste nada seguimos igual lo peor mejor no me hubieras dicho qué significa porque pues estoy perdido ¿no? perdidos en el espacio bueno pero un delito insisto tenemos que entenderlo siempre como una conducta antisocial cuidado en estas dos visiones ¿no? invariablemente el delito es una conducta antisocial ¿por qué antisocial? esto tiene que ver con un principio muy importante entre todos ustedes que de repente están con sus amigos platicando y le dicen a su amigo ándale vamos a la fiesta va a poner buena no no tengo ganas ay no seas antisocial a ver eso no es ser antisocial hay que reordenar los conceptos eso es ser asocial asocial que no es lo mismo que ser antisocial el asocial se inhibe de interactuar con la sociedad se inhibe pero el antisocial la agrede la ofende con su conducta que eso es diferente ¿se entiende o no? digo hay que diferenciar esto con toda claridad una conducta asocial es aquella que la llevo al margen de la interacción social no quiero interactuar no me interesa interactuar ¿sí? me encierro en mi casa el sábado en la noche a ver pelis me como 80 series en Netflix con un bote gigantesco de palomitas de maíz suena mi teléfono quienes ves no pelo a nadie esas son conductas asociales ¿sí? pero lo antisocial sería que si de repente me asomo a la ventana estoy comiéndome mis palomitas ¿sí? y resulta que de repente veo allá abajo el perro de mi vecino el de cuatro patas no al perro de mi vecino sino a la mascota de mi vecino y de repente digo a ver este triste perro es el que estuvo ladrando toda la noche y no me dejó dormir y la aviento una pesa la aviento algún objeto contundente y lo mato ¿sí? esa es una conducta antisocial no existe no existe el perricidio pero bueno sería ¿no? el privarle de la vida a un animal es una conducta antisocial ¿sí? y es un delito por supuesto entonces dense cuenta primero la magnitud del delito es en función de cómo trasciende la sociedad esa conducta si ofendo a la sociedad de tal magnitud que afecta un bien jurídico de primera importancia esa es una conducta antisocial que además insisto ya a nivel legal se califica como delito ¿se entiende? no se ve ¿no? no se ve bueno este ¿sí? bien luego entonces en el caso del delito lo que tenemos nosotros son diferentes visiones ¿no? desde la teoría desde el derecho penal desde la ciencia del derecho penal hemos desarrollado muchas teorías para tratar de explicarlo lo cierto es que les tengo que decir que casi casi hay tantas teorías como maestros de derecho penal la vemos porque todos le ajustamos le ponemos le quitamos de repente seguimos a alguna de las vacas sagradas del derecho penal no que castellanos tena no que porte petit no que carrancán no que pavón vasconcelos pero lo cierto es que siempre terminamos poniendo nuestra cosecha con esa salvedad se los digo es decir la teoría del delito que voy a manejar es una teoría ecléctica entendamos por ecléctico la suma de diferentes visiones para armar pues un esquema que en mi apreciación sea atendible sea más entendible y sea más didáctico cuando yo digo vamos a seguir un esquema heptatómico heptatómico cuando digo heptatómico es porque estoy pensando en que le reconozcamos desde la teoría del delito a este siete elementos pero hay otras teorías está la exatómica la pentatómica la tetratómica que es una de las visiones que yo quería decirles aquí es decir cuando se entiende que el delito se puede fraccionar para su estudio porque algunos autores dicen no, no es cierto el delito sí es unitario es decir no se puede fraccionar para su estudio es algo monolítico el delito ¿a quiénes sostienen eso? pero los que estamos de este lado decimos no sí se puede fraccionar para su estudio es decir podemos hacer un ejercicio analítico del delito donde le podemos reconocer insisto sí que tenga dos tres cuatro cinco seis hasta siete elementos es lo que hoy reconocemos ¿no? nadie más se pone intenso y le dice ocho, nueve, diez, quince elementos ¿no? pero hay quienes dicen no, no, no el delito sí claro que lo podemos dividir tiene dos elementos ¿no? pitómica la teoría ¿no? no, no, no tiene tres no, cuatro cinco, seis, siete ok yo no me peleo por decirles cuáles sí cuáles no yo lo que digo siempre y lo que decimos en el libro también y lo que digo en otra obra que tengo de material penal es que para efectos didácticos nos sirve mucho más fraccionarlo en lo más posible ¿no? es un poquito como hacer una anatomía del delito ¿no? lo vamos fraccionando lo vamos partiendo entonces es más fácil que lo visualicemos con mucha mayor claridad ¿sabes? entonces tomando en cuenta la teoría del delito heptatómica vamos a hablar entonces ¿sí? de que el delito tiene siete elementos ¿sí? conducta tipicidad antijuridicidad este concepto es muy importante chicos porque mucha gente dice antijuridicidad y si hayan y si yo dijera antijuridicidad yo tendría que decir que entonces la conducta es antijurica ¿no es así? pero si digo antijuridicidad es porque pienso que la conducta es antijurídica ¿se entiende? entonces por eso no se coman el día no se lo vayan a comer bueno después tendríamos la imputabilidad que no tiene nada que ver con ninguna de sus exnovias ¿sí? culpabilidad ¿te acordaste de un exnovias? sí yo también condiciones objetivas de punibilidad y por último la punibilidad punibilidad entonces reconozcamos siete elementos en el delito desde una perspectiva así lo digo con todas sus letras y para toda la gente que nos está viendo por Facebook Live desde una perspectiva estrictamente didáctica no es que yo diga que el delito tiene siete elementos lo que estoy diciendo es que nos conviene fraccionar en lo más posible es lo que estoy diciendo ¿vale? bueno bien estos serían lo que se llaman los elementos del delito ¿por qué? porque también en la doctrina se reconoce el aspecto negativo de cada uno de estos elementos del delito es decir que así como decimos que hay una conducta de este lado como aspecto negativo o algunos le siguen llamando elemento el aspecto negativo de la conducta sería por ejemplo la ausencia de conducta ¿sí? el aspecto negativo de la tipicidad sería la atipicidad no me molesto si me siguen en corito no hay problema nada más lo saco y ya nada es cierto de la antijuridicidad causas de justificación que también se conocen como causas de licitud causas de licitud o causas de justificación sería el aspecto negativo de la antijuridicidad a ver no se me han perdido me están siguiendo ¿verdad? de este lado todos los elementos positivos que a la hora que vemos su configuración de todos en su conjunto podemos decir aquí hay delito en cambio del otro lado con que nos falte uno solo game over se acabó la fiesta se acabó la fiesta ¿sabes? con que nos falte uno ¿sí? por eso es lo negativo con que uno de estos nos falte ya no se arroba ¿vale? imputabilidad el aspecto negativo es ¿cómo se llama tu exnovia? no, no es cierto imputabilidad ¿sí? el aspecto negativo de la culpabilidad ¿cuál sería? inculpabilidad ¿sí? el aspecto negativo de las condiciones objetivas de punibilidad sería la ausencia de condiciones objetivas de punibilidad y por último en el caso de la punibilidad el aspecto negativo sería las excusas absolutorias excusas absolutorias a ver entonces este es un esquema muy importante ¿sí? estamos hablando de siete elementos positivos con su respectivo aspecto negativo bueno ¿qué es la conducta? en general ¿qué idea tenemos de lo que es la conducta? o sea cuando decimos tu conducta es reprobable ¡ah! saqué carta de buena conducta oye si eras un desmadre no pero si me la dieron una manera de actuar una manera de no necesariamente acción la voluntad observable del individuo y que se traduce en una cosa muy concreta que sería ¿qué? el como muy bien muñeco efectivamente la conducta es un comportamiento humano ¿sí? hay que ser más genéricos chicos porque si decimos actuar estoy dejando fuera aquellos delitos en los que también es delictivo que yo no actúe cuando tengo obligación de hacerlo ¿me explico? y entonces por eso tengo que decir cuidado la conducta es un comportamiento es un comportamiento ¿por qué es importante agregar la idea de comportamiento humano? ¿será importante o no será importante? ¿o tendríamos que entender que todo comportamiento es humano? ¿por qué sería importante decir que comportamiento humano? ¿quién delinque? ¿y el delincuente qué es? ¿ser humano? los seres humanos los seres humanos delinquen ¿no? o sea quienes son susceptibles de comportamiento somos los seres humanos oiga pero es que el otro día yo vi un gato que estaba ahí arañando un carro y lo dejó todo rayado sí a ver el gato no puede ser responsabilizado penalmente hablo de gato de cuatro patas si no no estoy hablando de tu vecino ahí en ciudad gótica ¿no? o sea sí a ver cuidado acuérdense los casos que hemos visto de animales fieros que se andan almorzando niños ¿no? y que de repente ¿y aquí qué hacemos? ¿cómo que no? claro que hay un responsable ¿quién será el responsable ahí? el dueño el dueño del animal claro ahora sí que el animal del animal del dueño el animal del dueño del animal ¿no? claro claro que hay responsabilidad ¿por qué? porque tiene obligación de preservar a la sociedad y de mantenerla segura en el momento en que se le ocurre manejar un animal fiero si alguno de ustedes tuviera como mascota un tigre ¿sí? primero pues bueno habría que revisar eso es quien puede ir con el psiquiatra ¿sí? y segundo y segundo pues tendría que ser muy responsables del manejo de este animal ¿no? extremadamente responsables ¿sabes? pero al animal no le va a pasar absolutamente nada claro si revisamos la historia del derecho penal nos vamos a espantar de las cosas que han sucedido ¿eh? ese derecho penal que ahí sí castigaba ese derecho penal agresivo ese derecho penal que ofendía a su propia sociedad y decir malditos la venganza ¿no? ¿se acuerdan al principio? la venganza decían ojo por ojo diente por diente la ley del talión ¿no? ¿sí? y decían ah me hiciste te hago ah nos hiciste te hacemos ¿no? el código Amurabi por ejemplo tiene unas disposiciones así bellísimas al arquitecto que construya mal alguna edificación y esta se derrumbe se le va a castigar si se castigaba se le va a castigar haciendo una construcción idéntica a la que hizo mal y se va a derrumbar sobre él sobre su mamá sobre su esposa sobre sus hijos sobre el perico y su abuelita porque es lo que se llamaba la pena trascendental es decir una pena que iba más allá del sujeto que había llevado a cabo en la conducta o sea no solo era una venganza sino que esa venganza rebasaba las fronteras del individuo para ir hacia las personas de sus afectos y entonces ahí dice que tuvieras un hermano arquitecto porque te iba a cargar el payaso ¿no? ¿se entiende? eso era en aquellos incipientes momentos de lo que yo me niego a llamarle propiamente derecho penal ¿sí? yo diría son los antecedentes de la humanidad en los que se visualizó con la necesidad ¿de qué? de tener acciones drásticas contra quien ofendía a la sociedad pero no les daba para entenderla de otra forma ¿me explico? o sea hay que ser también concesivos miren yo siempre he dicho el pasado tiene que verse con ojos del pasado ¿eh? no podemos verlo con los ojos de hoy y decir ay velos estaban re enfermos miren nomás todo lo que hacían qué locos ¿no? cuando vemos cosas así el pretérito ¿no se han visto un programa maravilloso que pasa en el bueno se lo sigan pasando en el once que se llama historias horribles es genial ¿no? pero ves cada cosa que dices es en serio que eso hacían pues sí es que es un momento histórico era tan escaso el conocimiento la ciencia las condiciones en que se vivían pues que se la querían todos ¿no? todos se la querían y además eran sus verdades así como hoy nosotros tenemos nuestras verdades y a lo mejor en el 2326 se van a rir de nosotros van a ver mi video van a decir ay no este oye qué cagado todo lo que andaba diciendo ¿no? hace 318 años ¿no? hace 315 años ¿no? ¿se me explicó? ¿por qué? porque cada momento histórico está marcado por sus propias condiciones lo que sucede en ese entorno del momento histórico ¿sí? entonces tampoco seamos tan crueles pobrecitos digo ¿no? pero sí claro que por eso hay quienes siguen todavía atrapados en el siglo antepasado pensando en que el derecho penal lleva a cabo esas conductas lesivas a la sociedad no el derecho penal cambió mucho el derecho penal cambió mucho a partir de la etapa clásica a partir de la etapa humanitaria a partir de la etapa científica donde la ciencia se empezó a meter más con los fenómenos penales dijo a ver, a ver, a ver vamos a estudiar esto ¿no? y llegó un señor llamado Lombroso y dijo a ver vamos a revisar estos cuates ¿por qué delinquen? ¿por qué delinquen? ¿por qué lleva a cabo esas conductas delictivas? ¿sí? o sea no se trata nada más de fastidiarlos vamos a estudiarlos vamos a ver qué pasa ¿sí? y entonces hay un giro muy importante en el derecho penal un derecho penal que pensaba más en vengar ¿no? al afectado directamente ¿sí? dejamos eso a un lado y nos venimos hacia un derecho más humano más pensado en función del ser humano no tanto ponderar qué hiciste sino por qué lo hiciste ¿sí? y recuperarte para la sociedad ¿no? que esto es importante todo ser humano es valioso por ser eso ser humano y en consecuencia creo que toda sociedad tiene que esforzarse por salvar a sus ovejas descarriadas ¿sí? y la solución no es matarlos la solución no es lastimarlos la solución es concientizarlos de la vida social ya dije ¿no? que cuando aquellos ya dijeron ya mostraste cara de que no sirves para una vida social y que ya estás más cerca de ser bestia que humano bueno sé que allá habrá que precuestionarlo ¿no? pero bueno en fin entonces por eso pensar en un comportamiento humano esa es la razón ¿por qué? porque bueno hay casos documentados donde en un caso en Gran Bretaña en el siglo XVII de repente llegó un enjambre ¿no? se paró sobre un escuincle ¿no? y lo mataron a piquetes ¿no? de abeja ¿no? le vino un ataque estanafiláctico al chico y ¡pum! se murió ¿saben qué hicieron? condenaron a la cárcel a todo el enjambre sacatito para el conejo ¿no? saquen para estar iguales en Inglaterra siglo XVII y les voy a poner otros ejemplos de que el caballo que tiró al jinete y se rompió el cuello ¡ah! no pena de muerte el caballo ¿es en serio? ¿es en serio? ¿es en serio? ¿qué entonces se piensa hoy en una lógica como esa? no, claro que no insisto no seamos tan crueles pobrecitos ¿no? bueno pero hoy por hoy tenemos una visión diferente y por eso es importante acotarlo comportamiento humano algo muy importante que dijo César comportamiento humano voluntario juega el elemento de la voluntad somos seres humanos susceptibles de conducirnos conforme a nuestro querer por eso es tan importante lo que sigue aquí capacidad de querer capacidad de entender ¿sí? que sepa lo que yo estoy pensando lo que está pasando por mi mente me estoy adelantando tantito ahorita me voy a regresar a eso pero aquí comportamiento humano ahora sí ¿cómo puede ser ese comportamiento voluntario encaminado a un propósito? hay dos maneras de la conducta Alex acción y omisión efectivamente entonces podemos tener una conducta que sea de acción y otra de omisión la acción es un hacer ¿no? es un es un movimiento hay una actividad ¿sí? el sujeto lleva a cabo una conducta activa ¿sí? el que toma un arma de fuego y la acciona y le dispara a alguien esa es una acción hay una actividad en cambio totalmente la inversa en la omisión el sujeto se mantiene inactivo estático es un no hacer oiga pero a ver a ver ¿cómo está eso? ¿cómo está eso de que alguien puede cometer un delito por no hacer? yo entiendo que es al revés ¿no? el que tira de patadas está actuando ¿no? el que da unos cabezados está actuando ¿no? el que llega y la mano te entona está actuando ¿no? también puede haber conductas omisivas que estén sancionadas por el derecho penal ejemplo si alguno de ustedes tiene un hijo de dos meses y dijo a mí me emociona en grado superlativo escuchar al doctor Miguel Ángel Granados y me vale sombrilla y voto aquí al chilpayate y me voy a oírlo ¿sí? y aquí está muy sentadito le tengo una mala noticia está cometiendo un delito abandono de persona incapaz de cuidarse a sí misma ay qué tanto es tantito si vivo aquí a la vuelta en Ecatepec si existe ¿no? Ecatepec si existe ¿no? si existe no es mítico Ecatepec es un lugar mítico llamado Ecatepec ahí vivo hombre en hora y media estoy allá sí wey pero era hora y media para acá dos horas aquí conmigo hora y media de regreso te chotaste cinco horas ¿qué tanto le puede pasar a un niño de dos meses en cinco horas? todo todo le puede pasar de todo le puede pasar de todo y a lo mejor llegas y no pasó absolutamente cosa alguna sí pero el delito ya está cometido porque fuiste omiso en el deber en la responsabilidad de estar al pendiente de ese menor incapaz de cuidarse a sí mismo ¿se dan cuenta? entonces puede haber conductas que al ser omisivas al ser inactivas también se traduzcan en un delito si alguno de ustedes por ejemplo el día de mañana se renta para cuidar a un enfermo dice voy a cuidar a una persona de ahora le dimos muy bonito ¿cómo le decimos? a un adulto mayor a un adulto en plenitud ¿sí? y entonces es un viejito de 88 años tengo que ir a cuidarlo tengo que estar al pendiente de él ¿no? y de repente te marca tu novio y te dice oye gorda baja tantito ¿no? y también sal ¿no? no a ver cómo bueno 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 se baja no no estuvo peor estuvo peor estuvo peor estuvo peor estuvo peor la confusión mi amor bueno sal tantito no estoy acá te estoy esperando a la entrada del edificio bueno ahorita ahí voy no no bajo ahí voy ¿no? y entonces sale la va a ver lo va a ver ¿sí? y el cuate ay gorda hombre vente no vamos acá no no espérate como crees tengo a mi viejito allá arriba no 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 le pasa nada hombre es el inmortal es el primo de chabelo ese aguanta todo o es sobrino de Silvia Pinal hombre no te apures ¿no? y entonces no no ya total se queda ahí ¿no? agasajando al cuerpo ambos dos ¿no? y regresa y el viejito como si nada por supuesto ¿hay delito o no hay delito chicos? sí claro que sí es omisión ¿sí? de la atención a la persona incapaz de cuidarse ¿se dan cuenta? ¿sí? ahora más grave sí derivado de eso algo le pasa a ese enano de dos meses o algo le pasa a este señor de 88 primaveras ¿sí? porque entonces recuerden lo que puede pasar ¿qué puede pasar? que en el caso de la omisión haya dos tipos de omisión la simple y la compleja también conocida como comisión por omisión o también conocida como omisión impropia ¿no? tiene tres nombres ¿no? omisión compleja comisión por omisión u omisión impropia ¿cuándo pasa eso? ah cuando la mera omisión no se queda en eso no se queda en solo incumplí el deber de protegerte y de cuidarte llegué enano no te pasó absolutamente nada todo bien uff después de cinco años después y en EKTP que es todo un sobreviviente ¿no? no llegas y el chamaco broncoaspiró ¿qué significa que broncoaspiró? regurgitó vomitó y su propio vomito lo hizo ahogarse ¿sas? ¿delito? ¿qué delito hay? dígalo sin miedo lo que están pensando ¿qué fue? homicidio es homicidio oiga pero yo no lo quería matar no, no pero tú eres la causa de la situación dado que lo dejaste solo el niño se murió omisión compleja ¿sabes? el mismo ejemplo del señor le viene una crisis porque el señor no toma su medicamento que le toca a esa hora la chica se entretuvo llega lo ve al señor en el quinto ataque pongan ustedes que le da el medicamento pero el señor acaba en el hospital le alteró la salud no llegó al extremo de que muría pero sí le alteró la salud y eso es delito pero es un delito ¿sí? culposo y por omisión por omisión compleja o la llamada omisión también impropia ¿se entiende? ¿cuál fue la diferencia entonces? que en la omisión simple basta la conducta para cometer el delito sin que haya secuelas sin que haya consecuencias ¿no? en el primer ejemplo cinco horas llegué y el chamaco se iba igual cuajado ahí dormido ¿no? bueno pero aquí ¿no? aquí es la violación de la norma preservativa que le suma la violación de una norma prohibitiva en eso consiste la omisión compleja ¿sí? que mientras la omisión simple solamente viola una norma preceptiva debes cuidar no lo hice delito en la segunda debes cuidar no lo hice ah y aparte que no lo hiciste se produjo este resultado violaste la norma prohibitiva se suma la violación normativa ¿sí? por eso se llama compleja porque estoy sumando la violación de la norma preceptiva a la violación de la norma prohibitiva delito de omisión compleja ¿se entiende? estas serían las formas de la omisión entonces la acción es el hacer obviamente sin ningún problema y bueno como habíamos adelantado todos los elementos positivos del delito tienen su respectivo aspecto negativo y aquí el aspecto negativo es la ausencia de conducta ¿cuál creen ustedes que sería la base para pensar en la ausencia de conducta? si dijimos que la conducta es un comportamiento humano voluntario encaminado a un propósito determinado ¿qué caracterizaría la ausencia de conducta Angie? la falta de una voluntad la falta de una voluntad o sea no estoy actuando volitivamente no hay una voluntad en juego ¿sí? sino que simplemente mi hacer o mi dejar de hacer no están basados en lo que yo pretendo voluntariamente me explico ¿cuáles son los ejemplos de ausencia de conducta? voy a borrar la palabra de arriba bien bis mayor ¿qué otra? bis absoluta y nos falta una bis mayor así en latín bis absoluta ¿sí? bis absoluta y por último los movimientos reflejos movimientos o actos reflejos ¿quién de ustedes puede controlar un estornudo? y no lo hagan es peligroso si alguien dice yo voy a dejar los ojos abiertos cuando estornudo ¿saben lo que sigue? tus ojos embarrados a 10 metros es en serio es en serio y por la fuerza que generamos en el cuerpo saldrían disparados los ojos así poco ¿no? cadenan peor que zombies ¿no? el movimiento acto reflejo es algo que se origina en el sistema nervioso del sujeto el sistema nervioso central del individuo ¿no? no es algo que tú puedes controlar si yo de repente me acerco a Gaby y le hago así ella no controló su parpadeo su organismo inmediatamente dijo ¡ay cabrón! y reaccionó ¿no? no es que ella lo controlara ¿sí? ¿cuántas veces no falta el bromista ¿no? que vas caminando y de repente te pica las costillas y tú brincas ¿no? es un movimiento reflejo no quiere decir que tú digas en este momento voy a moverme así y voy a va a parecer que me estoy tirando un clavado así tipo no era penal ¿no? al piso no nadie lo piensa de esa forma porque no te da el tiempo ni siquiera la reacción es fisiológica estímulo-respuesta ¿sí? y entonces lo que puede pasar es que efectivamente aparentemente hay una conducta pero no hay tal ¿por qué? porque falta el elemento volitivo ¿no? o sea no está en juego mi voluntad para llevar a cabo esa conducta si hay una conducta ahí está pero en el fondo no es algo que yo quiera por tanto es una ausencia de conducta ¿se entiende o no se entiende? el movimiento actor-reflejo tiene origen en el sistema nervioso y una reacción a una a un estímulo estímulo-respuesta muy natural el asunto y entonces si yo por ejemplo traigo en mis manos un objeto ¿no? es una sustancia que puede manchar la ropa ¿no? de repente vengo así a mí Viviana me llega por atrás me... me... bueno no me pica me... a unos costados me pica las costillas yo le hago así y baño a Casandra ¿sí? y resulta que daño toda su ropa y la dejo completamente inservible ¿so responsable penalmente? ¿sí o no chicos? piensen bien su respuesta no, claro que no ¿por qué no? porque no hubo una voluntad no haya... es una ausencia de conducta que haya la consecuencia tiene que ver con el estímulo que recibo yo y mi cuerpo reacciona por sí no me está preguntando si quiero hacer el movimiento ¿me explico? ese es el cuid del movimiento actor-reflejo por eso no hay voluntad ¿sás? bueno bis-absoluta fuerza física superior que proviene de otro ser humano ¿cómo te llamas? Karo Karo tomo la mano de Karo soy evidentemente más fuerte que ella ¿sí? y tranquilamente la proyecto contra el rostro de Casandra ella pone resistencia y dice no, no, no ¿cómo le voy a pegar a mi amiguita? no, no, eso ya no ¿cómo le voy a pegar a mi amiguita? no, no, no sí, cómo no y lo tomo con fuerza y le proyecto contra el rostro ¿sí? ¿ella es responsable penalmente? no ¿por qué no? porque hay una fuerza física superior irresistible vean los datos importantes fuerza física superior irresistible que provenga ¿de dónde? de otro hombre ¿sabes? para que ella no ¿habría un delito sí o no? ¿habría delito? no sirve la pregunta ¿habría delito? sí ¿seré responsable Karo? no ¿quién? ¿ah, yo? fuera exacto yo seré responsable porque yo estaría para mí sería un instrumento a la mano de Karo ¿no? sea como un instrumento a la mano de Karo yo me valgo de ella tengo una fuerza física superior y por eso la utilizo ¿sí? este este anaranjado ¿cómo se llama? el transporte este el metro el metro hay cosas que desconozco ¿por qué? ¿por qué tengo que saberlo todo? no debo saber no puedo saberlo todo bueno el metro vas en el metro de repente hay cualquier cantidad de gente ¿no? se llena me han contado se llena el montón de personas y tú de repente terminas te proyectan contra otra persona esa persona se está sosteniendo del tubo vas contra ella haces que se suelte va y se golpea contra la cabeza en una de las de las paredes del metro ¿no? de los costados del metro pero tú fuiste proyectado por otro ¿eres responsable penalmente? no caso de diferencia y tú vas ¿verdad? y está ahí parado el eterno tipo que está atravesado a mitad de vagón y no se mueve y todo ahí sí hay una conducta hay una conducta que estoy llevando a cabo pero si yo salgo proyectado ni las manos puedo meter un día voy a un concierto voy a negar esto si se lo están grabando mi hijo no voy a poder negarlo bueno ya ni modo fue un concierto de Lady Gaga fue un concierto de Lady Gaga y resulta que de repente no sé si han ido aquí al al autódromo al autódromo ahí es donde fue al Foro Sol la salida mortal mortal la salida es un embudo bueno llegó un momento en que yo no sentía los pies y yo estaba saliendo venía yo bien feliz y de repente la chica que está enfrente de mí pues nos dijo impresionante o sea sintió el poder pero así no como si hija ¿cómo le hacemos? ni modo que qué le digo te juro ni el piso estoy tocando entonces fue cuando me dijo impresionante y me pidió mi teléfono pero bueno visa absoluta fuerza física superior proveniente de otro ser humano que es el que realmente aplica la fuerza sobre el otro en una palabra eres instrumento no puedes ser responsable penalmente ¿claro? bueno Bismayor ¿qué pasó? ¿en eso no explica el homicidio involuntario? no pero eso es culposo cuidado eso estamos aquí estamos aquí ¿no? las formas de la culpabilidad perdón o culpa sea la intención o produzco el resultado quiero la conducta pero no quiero el resultado que eso sería el involuntario culposo ¿no? ahí habría que diferenciarlo sí la teoría moderna también está sumándolos ¿no? está empalmando a la voluntad a la conducta con la culpabilidad ¿no? pero bueno eso alcalá no se alcanza el tiempo ahorita de revisarlo Bismayor igual fuerza física superior proveniente pero ¿de dónde? de la naturaleza es una fuerza física superior irresistible pero esta vez mientras la visa absoluta provino de un ser humano esta proviene de la naturaleza viene de la naturaleza ¿sí? ¿cuál se les ocurre que fue un ejemplo? ¿y luego? pero que a ti que te haga a ti llevar a cabo una conducta que no quieres hay que pensar un terremoto no porque ahí tendríamos que estar pensando en otra forma aquí de este lado cuidado aquí está bien no ya lo dijeron un sismo un sismo ¿no? vamos a pensar que ojalá no sea el caso un sismo ¿no? y de repente empieza el jaloneo ¿sabes? en algún lado y entonces a consecuencia de ese jaloneo a consecuencia del jaloneo no es que yo quiera una conducta ¿no? yo estoy parado aquí a un costado empieza el jaloneo y a consecuencia del jaloneo yo no me puedo sostener en pie y caigo sobre su compañera ¿sí? y al golpearla con el hombro en la cabeza la lesiono le causa un esguince de cuello etcétera lo que ustedes quieran ¿sí? pregunta ¿soy responsable penalmente? ¿por qué no? ¿por qué no hay una voluntad? hay una fuerza física superior irresistible que proviene de la naturaleza que es la que me está empujando a una aparente conducta pero que no hay tal caso diferente si yo siento el sismo y en el afán de no caerme meto la mano porque esto ya es una conducta y es diferente ¿sí? lo cual no quiere decir que no también está emparado por una causa que me justifique cuidado pero estamos hablando del abismayor ¿sí? ¿qué pasó? en donde a lo mejor un sujeto acababa encima del otro y lo ahogó con su cuerpo pues sí pero tenía encima otras quince personas ¿sás? y ahí hay una fuerza en cambio si yo veo al sujeto en el piso y me va el sombrillo y paso arriba de él cuidado ahí cuidado ahí tenemos que pensar en otra condición pero no aplicaría esto que estamos hablando porque si hay una conducta a ver el quid de la ausencia de conducta es que no haya una voluntad para llevar a cabo cierta acción o omisión ese es el punto no hay en juego una voluntad ¿sí? por eso digo aparente conducta ¿no? porque hay un factor externo a uno en el bismayor 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 biológica que tú no puedes controlar ¿sí? ¿cuántos movimientos tenemos que no podemos controlar? muchos ¿no? entonces a eso están bueno paso rápido al siguiente elemento del delito la tipicidad este es un elemento archriquete contra ultra super mega hiper importante no exagero ¿sí? yo diría es la base es la base nosotros hemos estado trabajando una nueva teoría del delito donde estamos repensando el lugar de la tipicidad ¿sí? y estamos pensando que el primer lugar debe tenerlo la tipicidad pero bueno eso ya lo platicaremos tal vez en una nueva sesión que programemos pero hoy por hoy la tipicidad no es otra cosa más que la perfecta y cabal adecuación que vamos a tener de una conducta a un tipo penal ¿sí? es decir vamos a tomar en cuenta una conducta que llevó a cabo determinado sujeto y vamos a evaluar la altamiz ¿de qué? de lo que diga el tipo ¿dónde está el tipo? ya lo dijimos ¿dónde debe estar el tipo? ¿en dónde? en la ley en una ley debe estar en una ley la ley tiene que establecer el tipo la descripción objetiva al que prive de la vida a otro ah ahí está el tipo penal está descrito una conducta en abstracto ahora vamos a ver fulanito ¿qué hizo? sí privó de la vida pero no fue a otro privó de la vida al perro del ejemplo ¿no? o al gato del ejemplo ¿sí? ¿hay homicidio? ¿sí o no? ¿sí o no? sin miedo no, claro que no ¿por qué? porque no privó de la vida a otro es decir la conducta no encuadra perfectamente en el tipo ¿se entiende? si el tipo penal dice al que prive de la vida a una mujer por razones de género y a quien privan de la vida es un hombre ¿es feminicidio? no ¿por qué? porque no hay una adecuación perfecta entre conducta y tipo ¿sí se entiende? o sea conducta y tipo deben empalmar perfectamente esta es la conducta este es el tipo o empalman perfectamente o ¿sí? hay atipicidad tienen que empalmar perfectamente la falta de cualquier elemento que contenga el tipo en el momento que lo confrontamos con la conducta nos lleva a la atipicidad ahora cuidado ¿eh? cuidado que una conducta sea atípica por lo que hace a un tipo penal no quiere decir que no haya delito voy a poner un ejemplo ¿sí? un sujeto tiene cópula con una chica ¿sí? y es una cópula consentida sin ningún problema él quiere ella quiere y dijeron sale va ¿no? wiki wiki ¿no? y cojan ¿sás? tienen cópula pero la chica es una niña de 11 años pregunta pregunta si el tipo de violación del 174 dice que al que realice cópula con otro mediante violencia físico moral se le impondrán de 6 a 7 años de prisión la pregunta es en el ejemplo que les pongo ¿hay violación genérica? ¿sí o no? si dijimos que era plenamente consentida la cópula ¿hay violación genérica? ¿sí o no? ¿no? es decir hay una atipicidad porque esta es la conducta de haber copulado con una chica de 11 años y este es el tipo que me dice realice cópula con cualquier persona ah pero mediante violencia físico moral no hay violencia físico moral ya dijimos que era perfectamente consentida la cópula hay esto atipicidad ¿no hay delito entonces? sí sí hay otro delito ¿cuál es? tenemos que irnos al 181 bis del código penal que dice que al que realice copula con persona menor de 12 años se le impondrán de 8 a 20 años de prisión ¿se dan cuenta? y entonces hubo atipicidad por lo que hace el artículo 174 pero atipicidad por lo que hace el 181 bis fracción primera si se dan cuenta por eso aguas la atipicidad es engañosa porque en la atipicidad yo puedo decir no, no hay delito no, espérate síguele buscando síguele buscando síguele buscando en algún lado debe caer por ahí que cuadre y si no ya de plano efectivamente puede hacer el caso de que la conducta no sea delictiva ¿sabes? pero no nos podemos engañar por la primera impresión decir ah, no, pues no fue consentido y ahí dice que debe haber violencia sí, pero hay otro tipo penal que dice que lo que importa no es ese es el medio sino que lo que importa es la edad de la víctima y si la víctima es menor de 12 eso es violación impropia se llama violación impropia violación ficta también no hay violencia pero al tratarse un menor de 12 años la pregunta es ¿qué criterio puede tener una persona menor de 12 años como para consentir una copula? ¿no? se dan cuenta es la razón porque la ley penal dice no, no, no tu consentimiento no vale ¿qué pasó? tienes 11 años no sabes ni lavarte los chones pues menos van a saber de qué se trata ¿no? ¿sí? entonces un consentimiento que no tiene validez la más mínima validez para el derecho penal ¿se entiende? ¿no? bueno entonces ahorita expliqué simultáneamente tipicidad a tipicidad parece muy sencillo pero es mucho más complejo o sea todos los elementos del tipo hay que ir revisando uno por uno cruzarlos con la conducta ver que efectivamente todos fragüen lo que puede pasar es que por ejemplo haya tipos tipos subordinados en donde digas sí, sí le privó de la vida ah oye pero fíjate que lo hizo ¿sí? con saña y es evidente que hubo saña ¿no? porque el sujeto tiene nada más 427 piquetes en el cuerpo ¿no? obvio unos encima de los no sé dónde qué pantamos ¿sí? ah caray ¿qué hacemos ahí? homicidio calificado el simple 18 a 20 el calificado se va a 20 a 50 ¿no? y entonces tengo que sumarlos el 123 lo tengo que sumar al 138 que me establece el agravante del delito de homicidio ¿se dan cuenta? entonces hay que estar muy atentos a lo que dice la ley penal la base es la ley penal lo que diga la ley penal a eso vamos ¿no? tenemos que revisar cómo se dio la circunstancia delictiva y de ahí vamos adminiculando los artículos las fracciones las circunstancias y entonces ya podemos tener claridad de lo que exactamente sucedió en el mundo penal ¿sí? bueno ¿qué sería en este marco del derecho penal la antijuridicidad? ¿sí? a ver los autores dicen además hasta los penalistas dan ganas de pa 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 cacheteros dicen lo antijurídico es lo contrario a derecho gracias no, pues sí eh, eh tienes razón no, sí, a huevo espérame, espérame espérame pero el derecho penal es igual porque es tan antijurídico que yo le deba dinero a César y no le pague es igual de antijurídico y eso no es un delito necesariamente es igual de antijurídico ¿sí? que alguien tire basura en la calle y eso no es delito es una falta administrativa y no deja de ser antijurídico porque si es todo lo que va contra el derecho pues simplemente imagínense que existe una ley una disposición y que la inobservemos y ya con eso es antijurídico sí tiene razón cuando decimos que es antijurídico pero el problema es desde la visión o de la óptica del derecho penal y esto es más grave porque lo antijurídico en el ámbito penal es aquello que contraviene los postulados a través de los cuales estamos tutelando bienes jurídicos de primera importancia para la sociedad esa es la diferencia mientras todo lo antijurídico es contrario a derecho en el ámbito penal lo antijurídico agrede ofende lastima lacera bienes jurídicos bienes jurídicos de primera importancia para la sociedad esa es la gran diferencia es decir no es nada más violar la ley no, no, no estás atentando a través de esa violación de la ley estás atentando contra valores esenciales para la sociedad no es cualquier valor no es cualquier cosa la vida no es cualquier cosa la integridad corporal no es cualquier cosa nuestras libertades son importantes y si tú las ofendes tu conducta es antijurídica por eso hay autores que nos dicen que el delito es la conducta típica antijurídica suman los elementos el concepto del delito es la conducta típica antijurídica claro que todo delito es antijurídico claro que sí pero esa antijurídica no la podemos ver tan sencilla tan por encimita de decir que es contrario al derecho no, no, no es contrario a esa parte sublime del derecho que es la protección y tutela de bienes jurídicos de primera importancia no obstante eso no obstante eso el derecho penal ha reconocido la posibilidad de que a través de ciertas condiciones si bien algo de primera impresión es antijurídico de primera impresión puede suceder que no se trate de algo realmente antijurídico sino que exista una causa de justificación que también dijimos que se llaman causas de licitud defensa legítima o como dice la ley erróneamente legítima defensa defensa legítima ¿sí? el derecho penal reconoce la posibilidad de que si alguien pone en peligro tu vida a través de una ofensa física de una agresión tú la repelas la puedes repeler y si entonces a mí se me ocurre de repente ¿no? golpear a Gabriela ella tiene derecho de repeler esa agresión ¿sí? yo proyecto mi mano contra ella ella no lo estamos haciendo cinco ¿no? ella pone su mano ¿no? evita el golpe me lesiona tal vez en ese movimiento que yo hago yo no puedo decir ¡ay! lesiones métanla a la cárcel ¡maldita! no, no puedo decir eso ella que puede argumentar cuando yo pretenda imputarle una responsabilidad en ese tema decir repelí la agresión estoy repeliendo una agresión hay una repulsa mía sí, sí lo dañé pero fue repeliendo por eso se justifica mi conducta porque fue repeliendo ¿sí? no fue la de me doy te das nos damos que eso ya riña cuidado ¿eh? en la defensa legítima la diferencia es muy delgadita entre un delito y una causa de justificación ¿eh? no es lo mismo que yo llegue con Casandra le pegue me voltee y ella me da una patada ¿sí? porque eso ya no es defensa legítima yo ya no estoy agrediéndola la agresión debe ser actual debe estar sucediendo y la repulsa debe ser a esa agresión en ese momento ¿sí? en cambio si ella observa que yo levanto la mano para golpearla y ella me tira una patada es en repulsa de la agresión está evitando de esa manera que yo la golpee ¿se dan cuenta? entonces ¿qué parece? que el derecho nos da permiso de repente para aparentemente actuar en forma ilícita pero no lo que están parando lo que justifica la conducta es el hecho de que el otro está tentando en contra mía el hecho de que el otro estaba ofendiendo uno de mis bienes jurídicos y eso me faculta ¿para qué? para que yo repela esa ofensa ¿se dan cuenta? eso es lo que pasa en la defensa legítima mal llamada en la ley legítima defensa ¿sí? porque estamos hablando como Yoda ¿no? a la hora que decimos legítima defensa legítima defensa es defensa legítima ¿qué pasó? ¿este defensa legítima también es aplicable al tercero? sí, claro claro si yo por ejemplo veo tú estás parado ¿no? esperando al autobús y yo veo que alguien llega tu rival de amores llegue te quiere pegar por la espalda yo llego y lo empujo para evitar que te pegue estoy actuando en defensa legítima porque es en defensa de bienes jurídicos propios o ajenos ¿sí? o sea yo puedo defender un bien ajeno que sería tu integridad corporal yo puedo actuar en defensa legítima en favor tuyo ¿sí? claro que sí es válido perfectamente ¿qué pasó? y si si por ejemplo lo empujas y lo revientas a la calle y pues pa ah cuidado buena pregunta muy buena pregunta muy buena pregunta y me sonó anécdota ya no hagas eso viejo relájate no buena pregunta no sé si la escucharon dice ¿cómo te llamas viejo? Antonio Antonio dice dice Toñito y si a la hora que lo empujó porque si iban a sonar a su alumno sale volar vamos a ver que es aquí en el eje ¿no? estás esperando el autobús o el tragaluz digo el trolebus y entonces de repente te va a pegar el sujeto yo llego y lo empujo y a la hora que lo empujo sale pero dictado contra la avenida y ¡fum! lo atropellan ups ¿qué procede? echarnos a correr hijo que nos alcance no a ver cuidado es muy importante esa pregunta que hace Antonio la defensa legítima debe ser proporcional al ataque eso es muy importante entonces ¿qué tengo que hacer? si lo empujo es para evitar que le pegue ¿sí? no para matarlo ni para aniquilarlo entonces bastaría con un empujón que evite que él lo golpee sin que necesariamente lo proyecte yo a tres, cuatro metros ¿me explico? entonces yo debo medir mi fuerza al momento de hacer de empujarlo de ejercer la defensa porque si no puede haber exceso en la defensa legítima y eso es delito y si se sanciona pero toda toda repulsa debe ser proporcional al ataque no puede decir de repente Francisco ve que yo saco una macana de policía vamos a pensar y él saca un AK-47 un cuerno de chulo mete dos plomazos defensa legítima porque hay un exceso en la defensa o sea la repulsa se excede al ataque deben ser proporcionales ataque y repulsa ¿entonces si hay un exceso en la defensa? se sanciona se sanciona se sanciona como delito culposo o sea no es tan grave la sanciona una palabra ¿puede haber cárcel? prisión preventiva sí va a depender de la magnitud de la repercusión ahorita miren el nuevo sistema penal va hacia la lógica de evitar al máximo la prisión preventiva entonces ya como una medida cautela la prisión preventiva está reservada solamente para ciertos delitos llamados graves bajo ciertas circunstancias además que en el caso concreto si fueron las lesiones pues no pero habría que revisar también la posibilidad de que el sujeto evade a la acción de la justicia en fin juegan muchos elementos la respuesta sería va a depender de la secuela pero en este caso como culposo no ¿qué pasó? ¿y si al momento de una violación y la violación te refieres como delito sexual? va a depender otra vez otra vez las circunstancias otra vez las circunstancias o sea si el sujeto está en el momento de imponerle la copula a la víctima o la está copulando y la víctima no encuentra otra manera que tomar un objeto contundente ¿no? y golpearle la cabeza para quitárselo de encima y a causa del golpe el sujeto muere es válida la defensa legítima ¿sí? o sea también son los medios que tienen al alcance de la víctima porque si de repente vamos a pensar la víctima lo que sea hombre, mujer, quimera lo que sea ¿sí? le imponen la copula el sujeto está tendido en el piso la víctima el otro el que le impuso la copula todavía jejeje se para y se da la vuelta y este que está aquí se voltea toma un arma de fuego y le mete de tiros ya no es defensa legítima ¿por qué razón? porque ya no hay que ya no hay agresión actual exacto ya perdió actualidad la agresión ya no la está agrediendo ¿se me explica? ya no la está agrediendo en cambio se amenaza con que es más vamos a echarnos otro y entonces si el otro dice no pues que otro ni que nadie le mete un plumazo ahí si es válida se dan cuenta o sea debe haber actualidad en la agresión para que proceda la defensa legítima ¿no? por eso es muy delicado insisto muchas veces los medios crucifican ¿no? a la autoridad cuando dice ay ¿cómo es posible que no haya admitido que sea una defensa legítima? bueno es que perdón o sea la defensa es repulsa no es agresión hace un tiempo yo vi un asunto en donde un señor llegan lo asaltan tres tipos ¿no? van armados y el señor se las ingenia para desarmar uno de ellos toma el arma ¿sí? y mata a dos de ellos el otro se pela se escapa él dice actúa en defensa legítima a la hora que se hacen todos los estudios criminalísticos se descubre que la trayectoria de la bala contra uno de ellos es porque estaba en el piso uno de los delincuentes de los ladrones ¿qué hizo? lo sacrificó lo sacrificó o sea no era defensa legítima porque el momento en que la trayectoria de la bala es de arriba para abajo y el sujeto está en el piso está sometido ¿qué tengo que hacer con el arma de fuego? ustedes simplemente remóntense a todas las series de televisión que vemos ¿no? después de 80 cuadras de persecución 40 carros destrozados tres edificios derrumbados cuando llegan contra el malo de la película lo matan ¿no? ¿por qué? porque desaparece la causa para poder someterlo ya lo tiene sometido ya el otro ya no le está disparando ya no le está ofendiendo ya no le está agrediendo ya está desarmado tirado en el piso lo tiene que someter ¿sabes? no puede llegar y rematarlo ¿y cuántas veces no hemos visto la película gacha del héroe gacho de la historia gacha gringa que de repente se queda así temblando y llega alguien suelta el arma sus cuates ¿no? policía suelta el arma no, no te comprometas no, suelta el arma y el otro y no le dispara ¿por qué no lo hace? si el otro maldito hizo y deshizo lo que quiso porque ya no hay una agresión del otro en cambio si el otro hace por tomar un arma sacarle y dispararle el otro le mete un plomazo válido que lo mate válido que lo mate vida frente a vida proporcionalidad en la repulsa ¿se dan cuenta? porque también tenemos que medir eso que está en juego si yo en el caso que te ponía de empujar al sujeto veo que tiene un arma de fuego que le está apuntando a la cabeza pues entonces ahí es perfectamente válido que yo ejerce una fuerza superior todavía para repelerle ¿sabes? pero el único que estoy viendo es que se lo va a agarrar a zapes pues yo creo que basta con darle un empujón que lo proyecte a medio metro nada más ¿me explico? o sea insisto proporcionalidad ¿vale? bueno muy bien ese es uno de los casos de las causas de justificación hay otras causas de justificación quiero por ejemplo hablar ahorita de lo que se confunde con mucha facilidad en el campo de las causas de justificación que es el tema del ejercicio de un derecho ejercer un derecho eso puede justificar una conducta que parece ilícita ¿alguno de ustedes practica el box? ¿nadie? bueno Antonio te tengo noticias el día que le rompas la nariz a alguien tú puedes decir estoy en el ejercicio de un derecho siempre que lo hagas con los puños si le haces a la Mike Tyson y le muerdes la oreja a alguien eso sí es delito muñeco no lo vayas a hacer no le muerdas nada a nadie pero nada ¿eh? y se vuelve a ver a su gordo te dije tú dime muérdeme muérdeme ¿sí me explico? o sea hay un derecho al deporte hay un derecho a esta práctica ¿no? ¿en qué lógica? en la lógica de respetar las reglas del juego ¿sí? si juego fútbol sóccer fútbol americano que es un deporte también rudo ¿no? si oye de repente golpeo al otro y lo conmociono si es en la dinámica del juego conforme a las reglas es válido pero si ya lo taclé y estando tirado en el piso le pongo unas patadas en la cara esas ya son delictivas porque ya no forman parte de las reglas del juego que es el ejemplo que les pongo ¿no? recordarán esa escena incómoda del deporte mundial ¿no? Mike Tyson un boxeador peso completo ¿no? pelea contra otro boxeador que se llama Evander Holyfield ¿no? y el Holyfield le estaba poniendo una golpiza de su tamaño y de repente el Mike Tyson tranquilamente se voltea y le arranca un pedazo de oreja y hasta se ve como lo arranca y lo escupe y el otro nada más se queda así eso es una conducta delictiva ¿sí? por mucho que el otro quiera cenar orejita con cafecito ¿sí? es una conducta delictiva ¿se entiende? ¿por qué? porque sale de las reglas del deporte ejercicio de un derecho si yo les y tú lesionas a alguien en el box siguiendo las reglas lo siento incluso hemos visto casos de boxeadores que matan a otros boxeadores pero es conforme a las reglas del juego ni modo o sea la jugaron a ese deporte llamado deporte pues adelante ¿no? otro derecho el derecho por ejemplo a la práctica profesional un médico ¿sí? tiene derecho a ejercer la medicina siempre que lo haga con toda su toda su ciencia puesta en juego ¿sí? ¿cuántos médicos no sabemos si se les ha quedado alguien en la plancha oye pero fue porque fuiste negligente o porque simplemente era imposible salvarle la vida al sujeto hice lo que pude ¿con base en qué? en mis conocimientos en mis capacidades médicas técnicas de manejo científico médico ¿sás? no se le puede responsabilizar a esa persona en cambio si el sujeto tranquilamente no se percata de que le deja adentro una gasa de que le deja adentro unas pinzas de estas de operar que le deja adentro un bisturí ¿no? tiene obligación el médico de verificar antes de cerrar de que efectivamente no hay ningún cuerpo extraño en el cuerpo del paciente si no lo hace ahí hay delito ¿sí? lo que llamamos la negligencia médica ¿se entiende? pero en principio el sujeto que ejerce esta profesión estaría amparado eventualmente de producir un resultado que él no quiere por una causa de justificación llamada ejercicio de un derecho tengo mi derecho a ejercer la medicina ¿sí? y bueno en este contexto está también el cumplimiento de un deber está también el estado de necesidad y está también el consentimiento del titular del bien jurídico afectado conocido por los cuates como consentimiento del ofendido ¿no? también justifica la conducta si alguien dice bueno pues dispón de esto tenemos que revisar de qué se trata para ver si hay una causa de justificación de por medio ¿vale? no me repito porque nada más quisiera yo comentar un par de cositas más está el tema de la imputabilidad que es la capacidad de comprender una capacidad necesaria en el sujeto ¿quién está más loco? ¿el que quiere responsabilizar a un loco o el loco? ¿el que quiere responsabilizar a un loco? el cuate está zafado pues ¿cómo lo vas a responsabilizar de algo de lo que no está consciente que está haciendo? ¿sí? entonces por eso este concepto es sumamente importante el sujeto al que vamos a reprocharle penalmente necesitamos que esté dotado de la capacidad de querer y entender en el campo del derecho penal ¿sí? necesitamos que esté consciente de lo que hace si no está consciente ni al caso ni al caso pretender sancionarle ¿sí? por eso es importante ¿qué causas habría de la inimputabilidad? ¿sí? bueno por ejemplo los menores de edad los menores de edad hoy por hoy por la ley son considerados inimputables ¿sí? son considerados inimputables aquí en el libro decimos otra cosa decimos que si bien la ley les llama inimputables para nosotros debemos llamarles no imputables que es diferente a colocarlos en el estado de los cámaros ¿no? pues esto es niño se acabó es menor no ha alcanzado la madurez fisiológica que le permita tener ya desarrollada esa capacidad sea de querer y entender pero hoy por hoy la ley les llama inimputables los menores de edad se llaman menores en conflicto con la ley penal y son sujetos de un régimen diferente al derecho penal un régimen especial para los menores pero están también por ejemplo aquellas personas con estado de inconsciencia transitorio estado de inconsciencia permanente las personas con desarrollo intelectual retardado digo aunque algunos llegan a presidentes pero bueno entonces tiene desarrollo intelectual retardado es inimputable de modo que le sancionemos el sujeto si tiene una apariencia de 28 años pero el cuate piensa como un niño de 10 como le vamos a sancionar claro que no o sea escapa de toda lógica querer sancionar a un cuate que no tiene la plena capacidad de discernimiento en lo que está haciendo que puede ver como un juego ¿no? incendiar una casa puede ver como un juego esto arrancar en los plumas un pájaro no sé digo que también obviamente en el plano psiquiátrico y en el plano de la psiquiatría forense hay estudios muy interesantes que hablan sobre las posibilidades de identificar a eventuales asesinos seriales ¿no? por ejemplo cuando hay niños que les da que por matar animales que por llevar a cabo ciertas conductas agresivas o violentas de niños aguas con esos hay que echarles su ojito no hay que dejarlos mejor que sigan haciendo box para que se canalicen sus símpetus que se relajen y sale va digo no es tu caso esperamos que no sea tu caso esperamos que no sea tu caso bueno culpabilidad la culpabilidad precisamente se refiere a que es muy importante que distingamos entre lo que conocemos como el dolo y la culpa la culpa no es esa amiga que todos tenemos que nadie quiere echarse ¿sí? todos tenemos una amiga que nadie quiere echársela ay mira ahí viene la culpa no, no, no no me refiero la culpa es quiero conducta no quiero resultado quiero conducir mi vehículo para ir a casa pero no quiero atropellar nadie en el camino y de repente me distraigo cambiando el CD poniendo el USB etcétera contestando un mensaje y cuando menos veo se me atraviesa un niño y lo atropello quiero la conducta pero no quiero el resultado ¿sí? culpa si hay responsabilidad penal claro habría que revisar con mucho detalle el ejemplo yo llevo un asunto hace algunos años aquí en el eje central de repente venía mi cliente en una camioneta una combi ¿no? venía a velocidad prudente 50 tal vez y llega un cruce y de repente le sale una dama en una bicicleta ¿no? en sentido contrario además en pleno eje central y en el carril de alta le sale de ese lado y la atropella tú dices bueno pues con base en el primer ejemplo que puse culpa ¿no? homicidio culposo porque muere la dama dije no aquí yo la que acredité es una causa de inculpabilidad que se llama caso fortuito donde yo no podía prever que de repente me saliera una señora porque era ya una señora me salga en una bicicleta y en sentido contrario pues ya cuando la tengo aquí encima pues ya por mucho que yo frene me la voy a llevar ¿sí me explicó? o sea ahí no habría responsabilidad ¿sás? pero piensen otros casos en los que insisto yo quiero la conducta pero no quiero el resultado no quiero generar un resultado dañoso quiero llevar a cabo determinada acción ¿sí? piensen ustedes por ejemplo cuando incluso están jugando con alguien ¿no? y se exceden un poquito son un poco rudos en el juego y de repente lesionan a la persona ¿no? pues quieres la conducta pero no quieres lesionarles sin embargo produces ese resultado ¿sás? entonces eso se llama culpa ¿por qué es importante la culpa? porque todos los delitos culposos se sancionan ¿cuánto se reduce la sanción? a un tercio a una cuarta parte se reduce a la cuarta parte si el homicidio dice 8 a 20 si yo privo de la vida por imprudencia a otra persona como sería el caso de un vehículo y siempre que yo me quede asistir a la víctima y no ande borracho o alcoholizado porque eso ya es aparte pero si ando ando bien bajo a tener a la víctima tomo la atropellé y la maté en lugar de que me echen de 8 a 20 como sería aquí me van a echar cuarta parte de 8 2 cuarta parte de 20 5 2 a 5 ¿se dan cuenta? por eso es importante esta diferencia porque no es igual a repercusión penal es mucho más fuerte en un delito doloso que el dolo que implica intención la plena intención del sujeto yo quiero eso quiero dañar quiero lesionar quiero llevar a cabo la conducta delictiva eso es lo que quiero ¿sí? veo a mi rival de amores y le quiero poner una patiza llego y le digo oye tú maldito ¿qué? pum lo descuento le pego le pongo unas patadas en el piso y me voy quiero lesionarlo eso es lo que quiero lesionarlo ¿sí? la conducta es dolosa hay intención o sea se pone de manifiesto mi voluntad quiero lesionar quiero dañar ¿sí? por eso yo en clase siempre explico el dolo es quiero 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 conducta quiero resultado la culpa es quiero o no quiero quiero la conducta pero no quiero el resultado yo quiero aparentemente lo que busca es una conducta lícita pero se traduce en una conducta ilícita ¿por qué? por mi imprudencia por negligencia por descuido por falta de pericia ¿sí? por imprudencia ¿se entiende? entonces esta diferencia insisto hay que llevarla al plano de la sanción en el dolo la plena intención del sujeto ¿sí? está determinando que nos vayamos a la punibilidad que nos señala la ley ¿sí? apréndanse esto muy bien todos los tipos penales están pensados en forma dolosa y su sanción en forma dolosa si el 123 dice el que prida la edad de 13 de 18 a 20 años está pensando en un delito doloso no hay que darle vueltas ¡ah! pero ¿qué puede pasar? que la conducta sea culposa entonces vamos a las reglas de la parte general que nos dice que los delitos culposos se sancionan hasta ¿sí? se baja la sanción a la cuarta parte que también hay que decirlo no todos los delitos admiten culpa ¿no? hay delitos que son dolosos o no son delitos pero otros más la violación ¡ay! la violé perdón ¡ay! no quería aunque últimamente hay una nueva teoría que andan acuñando por ahí algunos maestros en la facultad que hablan del delito culposo de la violación culposa y de ese tipo de delitos culposos que yo no lo comparto la ley penal además es muy clara o sea no permite eso la ley penal hoy por hoy dice solamente ciertos delitos pueden ser culposos y entre el catálogo de delitos no está la violación no puedes decir pues es que yo no quería violarla pero acabé violándola no es manifiesta y abierta la conducta de imponer la cópula en un delito como ese en cambio en el homicidio insisto pues puedes privar de la vida a alguien sin querer hacerlo por hecho de tránsito las lesiones también sin querer hacerlo ¿no? en fin hay muchas hay muchas conductas que pueden ahí pensarse en función de la culpa ¿sabes? bueno en fin es en términos generales la culpabilidad las formas de la culpabilidad o lo culpa hay causas de inculpabilidad ya puso un ejemplo el caso fortuito cuando ¿no? otro ejemplo podría ser la biscompulsiva este es un ejemplo muy importante la biscompulsiva la biscompulsiva es la violencia moral tomo un arma de fuego y te digo ¿sí? o golpeas a caro o te disparo ¿qué vas a hacer? no vas a salvar tu vida en una condición lógica está bien pues me la sueno las lesiones se le curan pero a mí ¿quién me cura el plomazo en la cabeza? es una amenaza de un grave daño la amenaza de un grave daño que obliga al otro a llevar a cabo una conducta que no quiere la biscompulsiva ¿no? o sea yo te amenazo con generarte un daño fuerte para que lleves a cabo una conducta que a mí me vale si la quieres o no la quieres yo soy el que la quiere ¿sabes? róbate esto de donde trabajas o mato a tu papá que lo tengo aquí en la casa resguardado pues vas y robas ¿no? pero claro hay una causa de inculpabilidad que ampara tu conducta ¿no? la biscompulsiva en fin puede haber muchos ejemplos en el campo de la inculpabilidad pero lamentablemente ya se nos agotó el tiempo espero que tengamos a futuro les invitaremos a nuevas sesiones sobre estos temas para redondearlos ¿sí? no sé si quieres encontrarlo compren el libro compren el libro sí bueno todos estos temas efectivamente están explicados de manera pormenorizada en nuestro texto que es este libro de derecho penal parte general que trae literalmente todo desglosado de lado a lado y con toda la pausa del mundo de todo esto que he explicado y muchos otros temas más que tienen que ver con la parte general ¿no? tentativa concurso de delitos participación de los sujetos es muy importante también para efectos penales diferenciar ¿no? quién fue el autor material quién fue el autor intelectual quién fue el cómplice quién fue el instigador ¿no? la tentativa por ejemplo también que es muy importante ¿no? si el delito se consumó o quedó en un camino de ser consumado no es igual cómo vamos a sancionar al sujeto ¿sí? aquel que evidenció un apetito de delinquir que al que realmente lo hizo al que se arrepintió que al que no no se arrepiente y consuma el delito aquí se explica lo que llamamos el intercrimines o el camino la vida del delito ¿no? en fin digo ya quienes conocen el libro no van a dejar mentir es un libro exhaustivo de todos estos temas que hemos trabajado y muchos otros más que lamentablemente por falta de tiempo se nos quedan en el tintero pero pues les agradecemos el favor de su atención el favor de haber estado aquí en esta subcasa el centro de los estudios jurídicos donde estamos echando trabajando con un proyecto académico jurídico muy importante que abarca licenciaturas licenciatura en derecho licenciatura sabatina maestrías doctorados y donde pues tengo el privilegio y el honor de haber sido considerado para dirigir el doctorado en derecho muchas gracias a todos por su presencia pues bien pues bien mi querido doctor muchas gracias muchas gracias por esa intervención y también a Vivi pues quiero hacer entrega de este reconocimiento bueno el centro de los estudios jurídicos hace entrega al doctor Miguel Ángel Granados Atlaco de este reconocimiento por su valiosa participación como ponente en la conferencia intitulada derecho penal llevada a cabo el 10 de agosto de 2019 con una duración de dos horas y un poquito más un fuerte aplauso por favor para el doctor Miguel Ángel gracias 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 igualmente para Vivi para la maestra Viviana entregamos el reconocimiento de la maestra Ana Karen Viviana Orozco Calvo por su participación en este caso muchas gracias ¿les gustó el curso chicos? sí muy interesante ¿verdad? déjame decirte que en el Facebook andabas por ahí de los 900 personas que estaban viendo y pues bueno y pues bueno pues la invitación la adquirí el libro ¿verdad? derecho penal parte general que es aquí de la editorial de la escuela la editorial CUEG que está en Mercado Libre para los que lo quieren comprar y si no aquí afuerita para los compañeros que vinieron el día de hoy aquí lo tenemos a la venta sale y pues amigo muchas gracias por esta intervención fuerte aplauso gracias gracias y pues invítalos a la maestría al doctorado ya verdad lo dije ahorita hablé de las maestrías doctorados claro que sé que estamos trabajando durísimo con esos niveles de posgrado sabatina que es muy cómoda realmente es muy conveniente para quienes trabajan y además también hay entre semana por supuesto pero pues hemos nos ha solucionado mucho por tener un perfil académico y de profesores de muy alto nivel en todas las maestrías que estamos trabajando ojalá los que ya culminaron la licenciatura pues animen a la maestría los que ya tengan maestría pues animen al doctorado que lo tenemos sabatino el doctorado en general y los días viernes doctorado en derecho aduanero ¿sí? pues muchas gracias a todos un placer gracias 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 maestro entonces vamos a entregar a los chicos y nos despedimos de los compañeros de Facebook que nos siguen cada semana muchas gracias